Sí, la verdad que ha sido un día durísimo, muy activo, muy heavy desde el principio y bueno, pues he sacado una gran ventaja y la verdad que estoy muy satisfecho de lo que ha pasado hoy. ¿Cómo habéis manejado la carrera en el Sky? Bueno, pues tenerme a mí por delante obligaba al líder Aru y a Bardet un poquito a cerrar ese hueco entonces queríamos aprovechar que Cris fuese a rueda y en caso de tener la oportunidad de remacharles y bueno, por otro lado al final pues no sabíamos si disputar la etapa o ir a ganar el máximo tiempo posible pero yo he decidido ir a sacar el máximo tiempo posible. Dice Alberto que te podías haber puesto de líder. ¿Que me podía haber puesto de líder? Sí, sí, si hubiese ido un minuto más rápido. No, pero digo que has ido a sacar la máxima ventaja, ¿por qué? ¿Porque quieres estar lo más arriba posible en el tour? Sí, pues la verdad que hoy él me ha motivado mucho y bueno, pues sí, claro, quieres, te ves ahí, quieres ponerte el amarillo, ¿no? Pero bueno, hay que ir día a día. ¿Qué te ha dicho Alberto? Bueno, pues que estábamos haciendo algo grande, ¿no? Y que me iba a ayudar todo lo que pudiese y para adelante los dos. ¿A nivel de equipo mejor dos solfines que una? Sí, claro, al final pues hemos visto que la Astana, al final cuando las cosas se ponen duras tiene un equipo bastante débil y bueno, yo creo que ahora tener dos bazas, ¿no? Como la de Cris y la mía, pues va a ser favorable. ¿De todo esto qué dice Fromm? Fromm nada, he estado muy contento con lo que he hecho y bueno, ahora analizaremos en frío todo lo que ha pasado hoy. ¿Has tenido su día, Cris, hoy, desde luego? No. No, al final ha estado cortándose entre los primeros, ha saltado Rigo, ha saltado Dan Martin, ha saltado varios. Bueno, supongo que después de día de ayer, ¿no? Que no fue el mejor para él, que esté hoy en su mejor forma será complicado, pero vamos, la semana que viene espero que esté al 100%. Miquel, hasta el momento se te haya visto brillar en el giro, en el tour lo estás haciendo. Está claro que eres un hombre tour también. Sí, soy un escalador, ¿no? Y cuando hay montañas, pues al final siempre puedo lucirme un poquito más. Yo te veo de líder del Sky. Uf, queda una semana. Al igual que te dije hace cuatro días que todavía iba cogiendo mejores sensaciones después del giro, pues también tengo esa incertidumbre hasta donde aguantaré, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir día a día, disfrutar el momento y lo que sea será. Yo te veo de líder del Sky, Miquel, perdona que te lo pregunte. Pues, ves mal. Pero tienes piernas. Sí, tengo piernas. ¿Pero te las van a frenar? No tengo galones. A ver, hemos venido con Cris a ganar un tour, un corredor que ya ha ganado tres tours. Y mira, yo sé cuál es mi rol, claro que me encantaría ganar y ser el jefe y todo, ¿no? Pero yo tengo muy claro mi rol y estamos aquí para ganar con él. Disfrute con... Los galones se consiguen en Miquel en días como hoy, ¿eh? Sí, en días como hoy y, bueno, pues a partir de ahora quizás se plantea otra carrera, ¿no? Pero el líder del equipo sigue siendo Froome. Oye, una pregunta por mi parte última. Cuando ves saltar a contadoras, has dicho, ¿esta la mía? ¿La vamos a liar? Sí, la verdad es que si alguien me podía arrastrar, ¿no? Hoy hacia adelante era él, ¿no? Es un corredor muy explosivo, con mucha garra y era la rueda perfecta a seguir. ¿Me defines ese ataque de Alberto? ¿Te lo esperabas? Sí, yo me lo esperaba, ¿no? Bueno, hemos salido muy rápido como estaba previsto y en la primera subida pues ha habido ataques desde los corredores que estaban en torno al puesto 20 hasta ataques de Nairo. Y finalmente Alberto, a falta de un kilómetro, ha arrancado muy fuerte y nos hemos ido Barguil, él y yo. Y luego en el siguiente puerto ya nos hemos quedado los dos y hasta que nos ha ampliado. ¿Quién va a ganar el Tour? Pues ojalá que Cris. Si no yo.